Ok, dame otra. Ahora yo, la R. Me toca la H. ¡Ay, listo, listo, la tengo! Y tú, ¿la tienes? Así de fácil puedes tener una cuenta BNC Ahorros Naranja, sin monto mínimo de apertura, con 16% de interés hasta 20.000 bolívares, y movilízala con tu tarjeta de débito BNC. ¡Hazlo fácil! Abre una cuenta BNC Ahorros Naranja, del Banco Nacional de Crédito, donde viste justo en el banco.